Este sábado en Miskitaki, el canto parinacochano de Silberio Andrade. Los pacharacos y ciguainos jaraneros. Pilar de la Hoz, voz de ensueño. Al sol le quitaste los rayos y a la luna su esplendor. Y el domingo, homenaje a la Virgen del Carmen con los eternos campesinos. El conjunto nacional de folclore. El espectacular dúo romances. Esto y mucho más en Miskitaki, con Saigua y Damari. Esto y mucho más en Miskitaki. ¡Esper Dies! Esto y mucho más en Miskitaki. Esto y mucho más en Miskitaki, el canto paráigua. Gracias.